¿Qué tal para seguir aprendiendo esta derrota que quizás pueda ser eleccionadora contra el equipo del MLK? Sí, la verdad fue muy duro, porque a mi parecer no hicimos un mal partido, el equipo tuvo posesión, pero yo creo que en las últimas instancias ha costado eso de dar el último pase, pero bueno, ya hay que ir a la página y pensar ahora en el partido del viernes, que va a ser el último partido que vamos a tener de preparación para lo que se viene en el campeonato. Y en cuanto a lo personal, también recobrar minutos, recobrar titularidad, más minutos dentro del campo de juego, eso también va a ser importante. Sí, la verdad es que ahora, en todos los partidos que he jugado me he sentido muy bien, gracias a Dios estoy 100% recuperado, de a poco recuperando mi nivel, y esperemos que partido a partido me vaya ganando la titularidad y pueda comenzar desde el primer minuto. Analizando un poco lo que es la plantilla, Dani, ¿cómo ves a Guayaquil City en relación a los otros equipos que van a estar en el torneo? Bueno, por ahí han traído jugadores jóvenes, con talento, con jugadores que ya se están acoplando, creo que el equipo se va fortaleciendo poco a poco, que todos nos estamos ya entendiendo, y entendiendo lo que quiere el profe, por ahí un poco más de profundidad, que solo quedamos a trabajar para así llegar al 100% del campeonato. ¿Para qué está Guayaquil City en esta temporada? Bueno, la idea es pelear en los primeros lugares, nosotros estamos mentalizados siempre en eso, por ahí el torneo va a ser muy complicado, más complicado que el año anterior, porque todos los rivales se han reforzado bien, pero nosotros estamos mentalizados en hacer un gran torneo, y Dios quiera, todos estemos 100% concentrados, tenemos un buen nivel, mostramos un buen nivel este año, y Dios quiera Guayaquil City sea la sorpresa. Juan Camilca, la H grande de la información.